A este momento hay un 65% de presentismo docente en las escuelas en general y un 75% en las escuelas de gestión privada. Lo primero es un agradecimiento a los docentes que han ido a la escuela hoy, que a pesar de la tensión que estamos viviendo, del momento difícil, de la gran angustia que sabemos que tienen, se han hecho presentes en las escuelas para brindar la educación a los alumnos. Y en segundo lugar, hablar a los padres, que si están los docentes en las escuelas hay que mandar a los chicos. La presencialidad de alumnos ha sido mucho más dispar en los distintos lugares y la carga tiene otro proceso, con lo cual no lo tenemos tan claro como la carga docente. Pero en ese sentido lo que queremos decir a los padres es que mientras los adultos resolvemos el conflicto del salario docente, los chicos tienen que estar aprendiendo, tienen que estar en el aula, el daño que le hacemos a los chicos por no tener clases es grande y es una falacia pensar que un chico que no está en el aula con su docente está aprendiendo. ¿Por qué la diferencia respecto al SUTE, que dice que son del 75% el acatamiento? El SUTE miente bastante en muchas cosas, lo vieron este fin de semana. Hoy quiero focalizarme en los datos. Nosotros tenemos un sistema de gestión nominal que nos sirve para que los chicos aprendan a leer hasta para saber el presentismo y cuánta gente está en la escuela. Nosotros estamos pensando en los chicos, nos focalizamos en ello, nuestra tarea es que los chicos aprendan y hoy la realidad es que ese es el número que tenemos de docentes. Lo dijimos en el... ¿En qué miente el SUTE, dice usted, cuando dice que miente bastante? Primero en el acatamiento que dice o no sé dónde lo saca y después una gran cantidad de declaraciones, busquen las declaraciones ustedes y analícenlas. ¿Cuál es el impacto que va a tener en el bono de sueldo estos 5 días de paro y cómo lo van a aplicar si es que es a fin de mes? El impacto varía según el porcentaje de cada uno de los salarios, el impacto va a ser, depende de los días de paro de cada uno, el impacto es, cada docente lo conoce porque tiene mucho tiempo en esto, tiene que ver con el ITE en auble, con el descuento de los días y claro que va a ser cuando se cierre este mes. ¿Está cerrado el diálogo, está cerrado totalmente el diálogo con el SUTE o van a sentarse de nuevo a negociar, a hablar en la paritaria? El diálogo nunca estuvo cortado, el diálogo en el mismo decreto está claro y es la posición del gobernador de mantener permanentemente el diálogo, pero bueno, nosotros estamos dispuestos al diálogo, hay que tener intenciones de diálogo de ambas partes. ¿Diálogo injustificada? Eso hay un memo muy claro, depende si el docente está o no está, si el docente está presente, obviamente que la falta es injustificada, si el docente no está, se computa de otra manera. Director, usted habla de un presentismo del 65% lo cual implica un ausentismo del 35% en el paro anterior, según los números del gobierno el ausentismo fue del 32%, o sea que superó los números del paro anterior. No, no, no es así como usted lo dice, el paro anterior en el corte... Eso no es más que dio el gobierno... Sí, sí, claro, ahora lo explico. No, no, es que no fue el paro anterior, lo que usted dice es el corte de las 10 de la mañana del paro anterior, que era ese el número, en el corte del mediodía o de la tarde, no me acuerdo exactamente en cuál, ya estábamos reconociendo lo que fue el consolidado del anterior, que no me quiero equivocar, pero estuvo en el 53% de presentismo. Bueno, pero también es el corte a las 10 de la mañana. No, 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 lo que le estoy diciendo es a este minuto, ya con el cierre de la mañana y con una cantidad... Mire, la carga del paro anterior a esta carga ha sido bastante distinta, ya están cargadas más del 60% de las escuelas y por eso le estoy dando este número. Obviamente que puede modificarse y que de acá a la noche podemos tener otro número. Lo que digo es que nosotros trabajamos con un sistema nominal de gestión que lo tiene la provincia de Mendoza y que son datos oficiales. Pero para ustedes no hay más... ¿Por qué creen ustedes que ha sido menor el impacto? Esto, ¿qué tiene que ver el descuento que se le realiza al docente? Yo creo que acá hay múltiples factores, realmente múltiples factores. Como digo, los docentes, y lo dije todo el fin de semana, aman estar en el aula, aman estar con sus estudiantes, y el mismo docente yo sé que no quiere hacer un paro de 5 días. Lo está arrastrando un sindicato, sindicato kirchnerista, lamentablemente. El reclamo docente en general es generalmente justo. La historia de los salarios en la Argentina es una. Hoy vivimos un momento de tensión muy grande en la sociedad y muy grande en la Argentina. Y en eso está. Ahora los docentes están en el aula y los padres tienen que mandar a los chicos. ¿Existe la posibilidad de la anulación del decreto, como dice el sindicato? Dicen que quieren que anule el decreto y volver a la mesa de diálogo. ¿Qué dice usted? No sé qué dice el sindicato. Lo que digo es que si quieren volver a la mesa de diálogo, está la mesa y que se junten. Ahora, para eso hay que traer propuestas, decir cuál es la solución. ¿Hay más dinero para poder aumentar? Eso le tiene que preguntar a la mesa paritaria. No, pero yo le pregunto a usted si el gobierno tiene más dinero para aumentar. Los días de clase no se recuperan. Por eso lo que hizo Mendoza, en diferencia con el país, de dar mucho más días de clase durante la pandemia, con un gran esfuerzo de los docentes, pero con una también decisión política muy fuerte del gobierno de Mendoza para que los chicos estén en la escuela todo el año pasado, no nos olvidemos de eso. Cuando una gran porción de la Argentina no quería abrir la escuela, tuvimos más días de clase que todas las demás provincias. Hoy pensamos lo mismo. Los días de clase no se recuperan. Por eso los chicos tienen que estar en el aula con sus docentes.